Y lo primero que quisiera hacer es darle las gracias de nuevo a los tres coordinadores y su bienvenida a esta Comisión de Transporte por habernos explicado de primera mano la evolución, los últimos desarrollos en las obras y la puesta en marcha de los nueve corredores europeos. En cualquier caso, lamentablemente, no es la primera vez, sino que es reiterativo en cada una de sus presentaciones, nos encontramos con lo mismo, con retrasos y con falta de voluntad política por los países miembros. En este caso, con respecto a la última comparecencia, desgraciadamente poco ha cambiado en relación al último mapa de corredores. Yo me dirigiría ahora específicamente, si me permiten, a la señora Radicova para comentar, en el caso del corredor mediterráneo, que la cosa no ha mejorado, sino que en algunos casos, y ella ha puesto algunos ejemplos, ha empeorado considerablemente. Hablo en concreto de la situación del tren de alta velocidad a Almería, que estaba prevista a su llegada para el año 2023, y donde el ministro de Transporte e Infraestructuras del Gobierno ha anunciado que, como mínimo y en el mejor de los casos, se produciría entre el año 2025 y 2026. Repito, en el mejor de los casos. Con lo cual, eso es absolutamente contraproducente. Va en contra de los ritmos y, sobre todo, de los compromisos existentes. Y hay otra región, en este caso, la región de Andalugía, donde el Gobierno regional lleva meses reclamando una información clara al respecto sobre el estado de obras y la evolución de las mismas por parte del ministerio, que no tiene respuesta y que sí, yo he encontrado incluso alguna respuesta que usted nos ha dado hoy en esta comparecencia. Por lo tanto, señora Radicova, como siempre, le tiendo desde este escaño mi mano para que juntos podamos reclamar a España y al ministerio la finalización de estas obras previstas para el año 2023 en tiempo. Y el caso de Almería es simplemente un ejemplo de los muchos que hablamos y que reiteramos continuamente. Y no hay excusa para que en una situación como esta los Estados miembros no depositen todos los esfuerzos posibles, precisamente en poner en marcha el motor económico, como son los corredores. Por eso, como no puede ser de otra forma, desde el grupo en el cual tengo el honor de ser coordinador, entendemos que la revisión de la política actual sobre la red de transporte europea es y una debe ser y una de las máximas prioridades por parte de esta legislatura. Por lo tanto, a cabo, señora presidenta, la comisión cuenta con herramientas disponibles, según la regulación actual y digo actual, tal como ha dicho en un último informe el propio Tribunal de Cuentas Europeo recientemente publicado. Por lo tanto, señora Radicova y también señores coordinadores, les tiendo la mano desde aquí, estamos a su disposición. Pero, repito, existe legislación y normativa actual que permise ejercer una mayor presión sobre la situación actual y que estoy convencido que si lo hacemos entre todos sería mucho más fructífera. Muchísimas gracias.